Buena textura ¿Eso qué es? ¿Cargoles? Buen Vale Vale Ya sé que las voy a pillar, porque gasto más de lo que parece No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No me interesa especialmente, pero... No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale. No, 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 no ¡Oh! ¡Uh! ¡Vale! 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 Ahí es donde tendré que colocarlo, seguramente. ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Vale! 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 Me ha matado, pero ahora sí. Vale, va por culo. Cuarenta y uno... Cuarenta y uno. Vale, sí. Descansa veinte y cuatro horas por si acaso. No vaya a ser que lo vuelva a necesitar. Cuarenta y cuatro horas por si acaso. Cuarenta y cuatro horas por si acaso. Cuarenta y cuatro horas por si acaso. Vale Va por culo, vámonos 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 Friday Gracias.